al mes de octubre, porque además se exige para poder hacer esa inversión en un ayuntamiento como el nuestro que está fiscalizado por Hacienda, que la evolución del presupuesto de 2016 en los tres primeros trimestres vaya bien y además que estemos cumpliendo una cosa que también estamos cumpliendo afortunadamente que es el periodo medio de pago y eso se determina en el mes de octubre. Nosotros hicimos el trabajo, hicimos la valoración de la inversión y con ese dinero, con esa propuesta de inversiones, nos fuimos a la Junta de Portavoces del día 20 y le explicamos. Es más, las tres inversiones que nosotros proponíamos no llegaban sino a 116.000 euros. Les dijimos, incluso con los técnicos delante, les propusimos a todos otra serie de inversiones que a nuestro entender eran urgentes y también les dijimos, y si ustedes quieren, creen que alguna otra inversión es más urgente que esta que estamos planteando, nos lo dicen el día lunes antes de la Junta de Portavoces y el día lunes lo convocamos para una reunión un par de horas antes de la Junta de Portavoces para ver si ellos tenían otras alternativas de inversión. No vino nadie, no vino nadie, no trajeron ninguna alternativa. ¿A esa reunión? No. Fuimos a la comisión y en la comisión salió, con la abstención de Si se puede, salió por el voto, digamos, de calidad mío, la negativa. Ellos dicen, perdona, Fidela, desde AUP, que en ningún momento el grupo de gobierno comunicaba la disposición de crédito para que la oposición presentara en propuestas de alternativas de esa inversión. Es que no la podíamos presentar hasta octubre. Es que se sabía que había remanente, pero lo que no sabíamos es si estaba disponible para hacer la disposición. Aunque se supiera, como dicen ellos, desde marzo de este año. Claro, desde marzo, lo saben ellos, saben el remanente desde marzo, todos lo sabíamos. Lo que no sabíamos hasta octubre es que podíamos pagar, perdón, podíamos invertir porque estábamos cumpliendo todos los parámetros. Hasta octubre eso no se sabe. Y en octubre, yo se los adelanto el día 20 porque yo tuve el informe cerrado de la situación el día 22, lo tuve justamente el día 24, el día de las comisiones, a la una de la madrugada. Me lo leí, lo discutí con la persona que lo elabora por correo electrónico para aclarar alguna cosa que yo no... Y ese día, ese mismo día, unas horas después, le dimos en mano el informe y toda la documentación relativa a las posibles inversiones, posibles. Posibles, por eso digo que no las esté cerradas. No, 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 para nada. Es más, las que propusimos eran 116 mil euros, quedaba ahí un stop. Le dijimos también se puede usar en estas otras cosas, le dimos otras alternativas y le dijimos además, vengan antes de la comisión si tienen otras alternativas. En la propia comisión y posteriormente, antes del pleno, le dijimos, si ustedes quieren más tiempo, dejamos este asunto sobre la mesa y se convoca un pleno extraordinario, no pasando mucho tiempo porque nos da tiempo de gastar el dinero, y ustedes traen otras alternativas. No querían nada, ni nuevo pleno ni nada de nada. ¿No fueron entonces receptivos a que se dejara sobre la mesa, se convocaron plenos extraordinarios en cuestión de 4 o 5 días y ellos presentaron nuevas alternativas? De hecho, no. De hecho, esta posibilidad de dejar sobre la mesa el tema, se las ofrecí yo a AUB y se lo ofrecí a AUB porque yo no había visto ningún portavoz de los otros grupos, porque son los que más van por el ayuntamiento, todo hay que decirlo. Y le dije, ustedes lo plantean en el pleno y yo lo acepto, ¿no? Dejarlo sobre la mesa porque se los estoy ofreciendo. Bueno, pues en el pleno quien lo plantea no es AUB, en el pleno lo plantea el PP. ¿Y por qué dicen ellos? Porque claro, con esto que tú has explicado, yo lo veo bastante claro, pero sin embargo, ellos en un... Juan Siberio, en un escrito en el Facebook, dice que este dinero, que no usas este año este crédito, pasaría como ahorro, como tú antes decías, para el próximo ejercicio. Pero ellos dicen que este dinero no se perdería en ningún momento, pero claro, no se pierde, pero tampoco se puede invertir, ¿no? No se puede gastar. Esto es algo que queda bastante meridianamente claro, o sea, que no se pierde, está ahí en la caja, pero no se podría invertir en 2017 esos 160.000 euros. No se puede invertir, hasta que no cambie el gobierno del Estado, no cambie su modelo de presupuestos generales del Estado, en el anexo, donde dice que los ejercicios son cerrados y yo este año me puedo gastar, digamos, lo sobrante del año que viene, pero si no me lo gasto este año, se presupone que no es tan urgente y entonces entra a formar parte de una hucha donde se va acumulando lo no gastado de cada ejercicio presupuestario.